Hola, CPP. Mario, por favor. Hoy día necesito que demuestres tu talento aquí en lo que es este momento. Te están dando la oportunidad de poder demostrar lo que sabes hacer. Ya sabemos que eres un buen competidor, pero haznos reír, por favor. Igual espero yo, pero ¿sabes quién? Porque me da pena el chico se le ha chicado su pantalón. Ahora sí. Y esto comienza así. Vamos. Un segundo. Dale. Primero que nada, Piero, ¿puedo contar un par de chistes que me contó Fabio? No. Está perdiendo tiempo. Dale, vamos, rápido. ¿Quiere invitar a la chola, Cachucha, por favor? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo estás, Cholita? La gente quiere saber a qué te dedicas, Chola. Ah, yo soy rockera. Espera, espera, espera. No me vas a decir que con esa facha tú cantas según la banda de rock. No, yo junto rocas y las vendo. Ay, Chola, eso no, pues eso no es. Ay, Mario, yo te he querido conocer, papi. ¿Te puedo robar un beso? No seas malo, con esa cara róbame el celular mejor. Qué fecha. Mi amor, mi amor, mi vida. Dime, corazón. ¿Me puedes comprar un celular? ¿Qué? ¿Y el otro? El otro me compró un table. Está tramposo encima. Mira, Chola, no me hagas bromas. ¿Qué? Estoy recontrasado, así que no me hagas bromas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que perdí la llave de mi carro, no las encuentro por ningún lado y no sé cómo me voy a ir ahora. ¿Tú sabes inglés? Más o menos, pero ¿qué tiene que ver que yo sepa inglés? Porque dice que el inglés abre muchas puertas. Cuenta tu cheste, cuenta tu cheste, papi. Así no, pero bueno. Cuenta tu cheste. Vamos a usted rapidito. Nosotros, amiga, más de una bromita. Hace unos meses Fabrique de Sueños trajo a la mamá de nuestro compatriota, nuestro amigo Erick Sabater. Exacto. Ella cuando regresa a República Dominicana le cuenta a la amiga y le dice, oh, Erickcito está contento en Perú. En su trabajo se siente como un pez en el agua. Sí, amiga, ¿por qué? ¿Qué hace? Nada, nada y nada. Muy bien, un aplauso para Mario Unibar y ahí terminamos. Bien, maldiado. Es solo Mr. Erick con cariño. Ahí te la van a devolver en el Twitter seguro. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, ahora, así, vamos con la A y el pato o A. Perfecto, muy bien. Vamos a conocer entonces un poquito más acerca de la A. Esta noche me salgo del personaje. Yo soy Karen América. ¿Qué? A la bestia. El taquito. Yo estoy aquí para ganar. Así que esta noche no se metan con nosotros porque si no... ¡Troqueo, troqueo, troqueo! En Fábrica de Sueños los espero. De tal malo está la artista. Tris, tris, tris. Un segundo. El taquito fue loco. Bueno, resulta, pues... Bueno, resulta que había un señor, pues, que va a un restaurante y pide un menú. Y en la otra mesa se encontraba un gago. Y entonces el señor, pues, le traen la sopita, ¿no? Y entonces el señor, cuando ya va a meter la cuchara, el gago le dice... ¡Ay, ay! ¡Sopa! Entonces agarra, pues, y el otro, bueno, sí, sopa. Agarra de nuevo, pues, ¿no? Ya va a meter la cuchara y el gago... ¡Ay, ay! ¡Bloqueo, loco, bloqueo! ¡Sopa! ¡Sopa! Entonces, oye, qué espeso, oye, bien metiche, ¿no? Entonces agarra, de nuevo, pues, el señor ya va a meter la cuchara. Cuando en esto mete la cuchara y... Bueno, 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 resulta que un gago, pues, entra a un banco, ¿no? Y tú dices... ¡Alta la mano! ¡La mano para arriba! ¡Todo el mundo! Entonces todo el mundo así, las manos arriba. Cuando después el gago le dice... ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! Y todo el mundo... ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Diablo es loco! ¡El caquito loco del caquito! ¡El caquito loco del caquito! Bueno, bueno, bueno. Resulta que sale un gago a pasear su gato, ¿ya? Entonces sale así, pues, ¿no? Entonces se encuentra con un amigo y le dice... ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí, pues, loco, paseando a mi gato. ¡Ay, qué bonito tu gato! ¡Angola! Ahora, mañana y siempre. ¡Un aplauso para la... ¡Buenísimo! ¡Un aplauso para la gaga, segunda participante! ¿Ahora? De tal palo, tal artista. La mamacita, viene la mamacita. La mamacita, la mamacita rica de todas. ¡A, a, 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 una ñoña! ¡Una plaza para Giovannita! ¡Giovannita! Que está siendo dupla con Navito. ¡Ah, ok! Soy Giovanna Valcarcel. ¿Tú sabes qué le dijo? ¡Una peca! ¡Una peca! ¡Ya! ¡Cuándo pecamos! Y hoy, vengo en balada. Para contar los mejores chistes. ¡Batería! 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 Así que ya sabes, no te metas conmigo. ¡Oye, peca! ¡Se estamos quedando en plano con... ¡Fuera, peca! Y esto comienza así. De la palota, la artista. ¡Un segundo! Oye, dice que había... Un papá va a buscar a su hija al cuarto, ¿no? ¡Marí! Y ve en la cama un vibrador. ¡Mamá! Y dice, ¿qué es esto? ¡María, ven acá! ¿Qué es esto? ¡Ay, papá, por favor! Yo con este vibrador no salgo embarazada. Soy feliz y no me es infiel. ¡Ah, bueno! El papá le dice, ok, me encanta. Dija, ¿cómo estás madurando? El papá se va. Pasan unos días. La hija regresa a la casa. Y lo ve al papá borracho, tomando whisky, conversando con el vibrador. Y le dice, ¡Oye, papá, ¿qué te pasa? Que uno no puede conversar con su yerno. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Otra. Y acá, por favor, con la mía, la gaga. También una de gago, ¿ya? Dice que había... Se muere, pues, un señor, una enfermera, la gaga, ¿no? Y tenía que avisar que había muerto el paciente. Y se acerca y dice, ¡Por favor, el pariente del señor Rojas! Y sí, dice, sí, dígame. ¡Pañetío! Y la mujer, ¡No me joda! ¡No me joda, no me jodó, ni me jodatá! ¡Murió! ¡Murió! ¡No vamos, Diana! ¡Una más, una más! Y dice que... Y seguimos con la tuya causa. Y dice que... Yo le patentaba, por si acaso. Yo sé, yo sé. Y dice que había un pata, estaba asistiendo, un gago estaba asistiendo a un doctor. Entonces le dice, Bisturí, Bisturí, Papel, 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 casa, llenada. Un aplauso para Jovanita. De esta manera termina la participación de los famosos. Vamos a escuchar comentarios del jurado. ¡Betina! ¡Betina! Se está matando de risa, Betina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, no, de risa! ¿Qué más? ¡No, ni, 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 ¿qué coja? Estoy a, no, de risa. Lo que pasa es que, menina, es un a, de risa. ¡Ay, qué divertido, realmente! Yo me voy a pegar la pestaña otra vez, cara. Bueno, ya sin pestañas, sin nada, no tengo nada. No te preocupes, ya he traído pegamento, no te preocupes. Tú me presas, tú me presas un poquito. Vamos. De verdad que me estoy divirtiendo muchísimo esta noche. Felicitaciones. Este, a este chico, bueno, le voy a traer un pantalón la próxima semana. Este, me da mucho gusto encontrar a, a la gaga. Bienvenida a tu patria, mi amor. Gracias. Tu servidora, como siempre. Y, por supuesto, la Giovanna Valcarce, que me hace agarrar de risa. Está muy divertido. Me encanta, qué bueno que tengamos esta nueva promoción de artistas, de comediantes. Así que, me ha divertido muchísimo y, por supuesto, que ya estoy sacando mi puntaje, ¿no? Perfecto, buenísimo, ñañita. Felicitaciones por esta nueva secuencia, ñañito lindo de mi corazón. Los seis son espectaculares. Vamos a poder ver, este, ya, en estos momentos, a la, a la chola. A los refuerzos, sí. A los refuerzos en esta oportunidad. No, suerte para cada uno de ustedes y bendiciones. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dime, dime, dime. Ya vienen los refuerzos en este instante, pero va a haber un sorprendido.